Ok, Buenas Saluditas, Trailer Temporada 6 Boku no Hero Link en la descripción, ir a verlo, osea, porque es como uff, me encanta los cabrones que son, vale, porque, a ver Como no, el Trailer empieza con el Brocoli favorito de todo el mundo, haciendo los gilipollas, vemos a la liga de villanos, luego vemos a los héroes preparándose, no para pelear Vemos otro grupo de héroes, que a todo esto, en el manga, salía Chainsaw Man, aquí lo han quitado, que conste en acta, vale, lo han quitado, lo han quitado, vale Quiero dejar eso en acta, porque son unos cabrones, vale, vale, luego, hacen un foreshadowing, vale, sale Hox, sale Raze Head, logico, sale Mirko, perdón, sale Mike, luego sale Mirko, la cual va a tener un papel importante Este, que no se que en coño es, no se que hace, la verdad, pero luego, aparece, me cago en su puta madre Mierda, perdón, perdón, aparece este, que los que habéis leído el manga, sabéis por qué, no, pero los cabrones luego ponen un primer, primer, primer pantallazo Hijo de puta, es como, es como, es como, luego tenemos al puto doctor, y tenemos a Shigaraki Tubo, Shigaraki Tubo, ¿a que sacan una figura de esta mierda? Pero bueno, ya está, tenemos fecha que va a ser en octubre Un puto año Un puto año para la temporada más click hangera que vais a ver Porque, uh, es lo mejor, o sea, esta temporada es la peor para acabarla Porque vais a leeros el manga Entonces, es como, ¿cuánto acabe la temporada? La gente que está viendo solo el anime, ¿cuánto acabe la temporada? No sabéis cómo acaba esta mierda No sabéis cómo acaba esta mierda Joder Eh, adiós